¿Quién puede resistirse a un gratinado tan sabroso y reconfortante como este a base de patata y coliflor? Requiere poco esfuerzo, es fácil de preparar y hará disfrutar a toda la familia. Para comenzar la elaboración de nuestro gratin, necesitaremos 1,2 kg de patatas. Una a una, pélalas para retirar su piel. Y córtalas en rodajas de un centímetro aproximadamente. A continuación, enciende el fuego. En una olla con abundante agua hirviendo, iremos cocinando nuestras láminas de patata por tandas durante 4 minutos. Más tarde, escúrrelas y reserva. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Estupendo, el siguiente paso será tomar 250 gramos de ramilletes de coliflor. Ponlos en el vaso de tu procesadora y tritúralos de manera intermitente hasta dejarlos reducidos en granos gruesos como de arroz. Reserva para más tarde. Por otro lado, necesitaremos media cebolla. Pélala y pícala como de costumbre. Seguidamente, en un cazo, verteremos 2 cucharadas soperas de aceite de oliva. Enciende el fuego y sofríe la cebolla picada a fuego bajo hasta que quede pochada. Sin olvidar agregar una pizca de sal. Genial, como vamos a preparar una rica bechamel, también contaremos con 35 gramos de harina de trigo para todo uso. Incorpórala en el cazo y cocina un par de minutos sin dejar de remover. Pasado este tiempo, añade 400 ml de leche caliente y 200 ml de leche evaporada, también caliente. Deberemos remover constantemente hasta alcanzar una salsa ligeramente espesa. Potenciaremos el sabor de nuestra bechamel con un poco de sal, una pizca de pimienta molida y otra de nuez moscada. Cuando obtengas el espesor deseado, retírala del fuego. Ahora tomo una fuente para horno. Esta es de 20 x 30 cm. Comenzaremos poniendo una ligera capa de bechamel en la base. Distribuyela bien. Encima colocaremos unas láminas de patata cocida hasta cubrir toda la superficie. Junto con otro poco de sal. Cúbrelas con otra capa de salsa. Y espolvorea el equivalente a unas 3 cucharadas soperas de coliflor. Para este plato te aconsejo utilizar un queso semicurado, preferiblemente de sabor intenso. Sin duda, marcará la diferencia. En mi caso, estoy rallando 180 gramos de un queso manchego a base de leche de oveja y vaca. ¡Riquísimo! Espolvorea un poco de este encima de la capa de coliflor. Solo nos queda repetir este proceso otras 3 veces más. Intercala capas de patata, bechamel, coliflor y queso rallado hasta formar 4 capas de cada en total. En el día de hoy quisiera mandar un saludo muy especial a María del Carmen Cortés y Alfonso Martínez, dos grandes y fieles seguidoras de las recetas de Food and Glory. ¡Un fuerte abrazo, amigas! Finalizaremos con una generosa capa de salsa bechamel y el resto de la coliflor y el queso. Llévalo al horno previamente calentado a 180 grados durante 35 minutos. Después, cubre la fuente con papel de aluminio y cocina otros 15 minutos más. Antes de sacar nuestro gratinado del horno, recuerda pinchar las patatas para comprobar que estén tiernas y déjalo reposar unos minutos antes de servir. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme durante la elaboración de este plato. Si te ha gustado, me encantará leerte en comentarios y por si aún no lo has hecho, te invito a seguir nuestra cuenta de Food and Glory para descubrir más recetas que saben a gloria. ¡Chao!